Vamos a avanzar un poco más con este tema que se ha cerrado hace minutos y sobre el que venimos informándote, que es esta suerte de acuerdo parcial que se ha dado en el conflicto de los choferes de colectivos con los empresarios del sector. El dato central es que no va a haber paro, ya está esta noche a través de un Zoom con nosotros, el dirigente empresario José Troilo, que es el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros. Troilo, buenas noches, muchísimas gracias. Sabemos que la reunión terminó, fue muy larga, terminó hace minutos. El eje central de ese acuerdo, que todavía no es definitivo, ¿cuál es? Buenas noches. Sí, tal cual resale el acuerdo, es un acuerdo provisorio, una forma de, bueno, evitar, bueno, conflicto en el día de mañana, lo que estaba promoviendo justamente el gremio, y es, bueno, por eso el sector empresario hizo un ofrecimiento de 500.000 pesos, que se pagan en dos cuotas de 2.50, una pactada para el 15 de mayo y otra para el 14 de junio, con la esperanza, bueno, que en este tiempo, bueno, haya un reconocimiento a mayor ingreso por parte de la Secretaría de Transporte, para que las empresas puedan tener los medios para afrontar la cifra. Y por otra parte, bueno, seguir negociando el curso del mes de mayo con el gremio, realmente el salario a establecer para los próximos meses, es decir, tanto ya sea para mayo y junio. Ahora, Troilo, si el escenario no cambió en cuanto a que la política de subsidios del gobierno nacional no tiene que ver con subirlos, y tampoco tiene que ver con subir el costo del boleto, del pasaje, ¿de dónde sale el dinero? ¿Tienen la plata para poder afrontar este retroactivo y la paritaria que viene? No, tal como les comentaba, por ese motivo es un ofrecimiento provisorio, y hacia adelante, esto está pactado prácticamente a 20 días de hoy, ¿no es cierto? Bueno, con la esperanza que en este periodo realmente el Estado reconozca que tiene que reforzar los ingresos a las empresas, para poder funcionar normalmente y además hacer frente a este ofrecimiento. Troilo, ¿ustedes están pidiendo concretamente una suba del boleto? Suba boleto o aumento de compensaciones, son los únicos ingresos que tienen las empresas colectivas y no hay alternativa. O sube el boleto lo necesario, o si no, el Estado tendrá que disponer una mayor cantidad de subsidios como para poder afrontar esta situación. O se repite... No contamos con ningún tipo de ingreso adicional, por eso el único ofrecimiento fue tirado hacia adelante, por ese motivo, bueno, fue larga, fue ardua, y realmente hasta el gremio puso una muy buena voluntad justamente para tolerar este diferimiento, este compromiso. Pero si no se produce este cambio en los subsidios o en la tarifa, corremos el riesgo de que se repita el escenario que tenemos hoy. ¿Hay un plazo para evitar más medidas de fuerza? Bien, el plazo inicial justamente lo tenemos ahora, ¿no? Es el 15 de mayo. Como que sí, hasta el 15 de mayo como que, bueno, las aguas están tranquilas, bueno, son los días que tenemos como para ir negociando, e insisto, que la Secretaría de Transporte pueda disponer de mayor ingreso para las empresas para poder hacer frente a este pago. Y en el medio de esto también negociar definitivamente, ¿no? ¿Cuál va a ser el salario para mayo y para junio para nuestro personal? Para las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué tienen que saber en cuanto a la circulación de colectivos esta noche y mañana? Bueno, que se van a tener con la normalidad de los últimos días, o sea, podemos decir normal, normal, no es, ¿no? Realmente porque este déficit de ingreso hace que no todas las empresas puedan incorporar el 100% de las unidades operativas, pero, bueno, en muchas zonas esto no se está notando, pero podemos decir, bueno, cómo estuvimos circulando los últimos días, así vamos a seguir, es decir, porque, bueno, tenemos los medios para funcionar normalmente, por lo menos por una semana más, y el personal no está en situación de conflicto, cuestión que si no hubiéramos hecho este ofrecimiento, lamentablemente a partir de las cero horas de mañana estaremos con serios problemas. ¿De dónde salió la plata? No, todavía no salió la plata, estamos esperando que salga. Pero si tienen que pagar la bonificación acordada, que corresponde a marzo y abril, ¿de dónde sale esa plata? Tiene que salir o de un aumento tarifario o de un mayor monto. Pero, perdón, acordaron algo sin fondos, si la plata no aparece, ¿qué va a pasar? Es una promesa, justamente es una promesa de pagar. ¿De quién? Eso es de parte de las empresas hacia el gremio, que esto depende realmente que el Estado pueda entregar a las empresas un mayor ingreso. Si no lo integra, bueno, el incumplidor, por supuesto, son las empresas, pero por otra parte, tenemos justamente justificado todo, porque el costo establecido, lo que cuesta el sistema, lo que cuesta en los objetivos para funcionar, perfectamente determinado por una estructura de costos, bueno, que está vigente en el año 2009. Bueno, entendemos. Entonces, es un acuerdo muy frágil. Realmente, lo que está reconociendo el Estado es muy inferior a lo que debiera ser para brindar normalmente los servicios, es decir, pagar salarios, comprar combustible, mantener las unidades de reno con las unidades. Esto lo venimos siguiendo, pero digo, es un acuerdo muy frágil. Sí, por eso, además, en el acta está escrito en varias oportunidades, que es un acuerdo provisorio. José Troilo, le agradecemos mucho esta conversación y este detalle fino, pero muy importante, sobre qué es lo que puede llegar a pasar, no solo en la paritaria, sino hasta cuándo puede hablarse de la garantía de circulación de los colectivos, si se acuerda de un dinero que todavía no está. Así es. Dios quiera que se resuelva antes para que no volvamos a hablar de este tema. Dios quiera. Muy bien. José Troilo, muchas gracias. A usted.